Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos una noticia que ha sacudido a la familia real española y ha llegado a los titulares internacionales. La reina Letizia se ha convertido en el centro de un escándalo de proporciones épicas. Sin más preámbulos, profundicemos en los detalles de esta sorprendente historia. Letizia se ha convertido en protagonista de uno de los mayores escándalos que han podido salpicar a la familia real. Y es que la confesión de Jaime de Burgos sobre su supuesto romance con la reina ha hecho estallar todo por los aires. Es más, ha sacudido incluso a la prensa internacional, ya que numerosos medios como el Paris Match se han hecho eco. Sin embargo, desde Zarzuela no se han esforzado en desmentirlo, lo que ha levantado todavía más sospechas. Así, el medio francés se muestra muy tajante con una portada de lo más impactante, Letizia y Felipe de España, perfume de escándalo. Un libro acusa a la reina de adulterio, titulan. Aunque lo realmente llamativo es la palabra que emplean, adulterio. Y es que en este medio se atreven a compartir detalles que en nuestro país todavía no han salido a la luz. De hecho, en el interior contiene una foto impactante en la que vemos a Jaime del Burgo, Telma, Letizia, Felipe y Leonor comiendo en un pueblo italiano cerca de Roma. Buena prueba de la estrecha relación que existía entre las parejas. Aunque, lo más llamativo de esa imagen, es la sangre fría que pudo tener Letizia en sentarse a una misma mesa con su hermana, su marido y su hija. Y todo apenas un año después de haber roto su supuesta relación con Jaime del Burgo. También choca saber que Leonor estuviese presente en aquel momento, algo que seguramente le habrá afectado tras saltar al escándalo. Sin embargo, Felipe ya habría estado al tanto de todo casi desde un principio, gracias a sus escoltas. Aunque, en caso de ser cierto, habría terminado perdonando la traición de su esposa. Ahora, las sospechas también apuntarían a Telma Ortiz, hermana de Letizia, que todavía no sabemos si estaba al tanto o fue cómplice de la historia. Pero, cabe destacar que el Paris Match no es el único medio que se ha hecho eco a nivel internacional, ya que también lo han hecho otros como el británico The Times. Ellos no dudaron en titular la noticia como, el escándalo, al igual que el Daily Mail. Este escándalo está lejos de resolverse y sin duda seguirá generando titulares en los próximos días. ¿Qué piensas de esta situación? ¿Crees que Letizia está involucrada en un romance con Jaime de Burgo o es solo un rumor infundado? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más noticias y actualizaciones sobre la realeza y otros temas de interés. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!